y aquí el amigo se conoce si estamos en la fea si estamos en la fea son pocos que vienen soy muy cancelado en Guerrero estamos en la brega y así es que es la brega y la caña el más amigo de la traición se te viene en la caña de la prisión traición que es el fogón bajan en el andar y me se odia la organización en la caña hiciste un par de revolucas juega vivo no te duermas ni las luces con la línea y con el usuario no abuses te mandamos solitarios con la cruz para mí no te me quedes dormido porque es que todo lo tenemos es el río yo canto lo que yo he vivido el sufrimiento de los míos como los que se han hirio nunca han volvido desde el pequeño dice mi vuela cayosa criándome en una de las zonas más peligrosas este carólico a mi tiene nadie rosa si a mi no le calles hablemos otra cosa se nace un día para otro morir la vida se hace son pocos los que dicen la verdad aquí estamos pa' ti por eso yo de las calles aprendí a ellos se las hace no hables de mí si no imaginas lo que vives estamos aquí en la brega donde se josea donde se campea las cosas están malas y aquí el amigo se conoce si estamos en la fea si estamos en la fea son pocos que vienen se montan se bajan de rega este amor es la brega y este amor es la brega y asi este es que es la brega y la calle no juega este yo lo libro la dioria 2 y 3 y y